La Corte Suprema de Justicia en una decisión unánime respaldó al fiscal Francisco Barbosa y negó la recusación de Nicolás Petro en su contra. Por lo tanto, el hijo de Petro deberá someterse al imperio de la ley y será investigado por la Fiscalía tras declararse infundada la recusación. Por otro lado, el Consejo de Estado negó un recurso que presentó el Gobierno Nacional con el fin de que Petro pudiera estar habilitado para regular los servicios públicos de agua, saneamiento básico, energía y gas. Argumenta el Consejo de Estado que este decreto presidencial seguirá suspendido ya que fue expedido de forma irregular e ilegal. También dice que la regulación de servicios públicos solo podrá cambiarse con una ley tramitada en el Congreso y no mediante un decreto firmado por Gustavo Petro. El Consejo de Estado ya había fijado una advertencia señalando que el decreto fue expedido irregularmente. Por lo anterior mantuvo la suspensión y frena la ambición de Petro de asumir unas funciones de las cuales no tiene idea, pues según los expertos en este tema de los servicios públicos, el que el gobierno hubiese asumido las funciones de una comisión de la cual no tenía idea, abriría la puerta del control de precios con criterios sacados de la manga y sin soporte técnico, lo que hubiese llevado a la catástrofe pagando los platos rotos el usuario final como consecuencia de la improvisación. Por otra parte, la Corte Constitucional estudia una demanda presentada contra el recién creado Ministerio de la Igualdad para la señora Francia Márquez, el cual le costará a los colombianos la bobadita de 500 mil millones de pesos y los cinco viceministerios 3 mil 758 millones cada mes con una nómina nunca antes vista que trae asistentes y consejeros que harán lo que hacen los contratistas burocratas del estado y es solo ir a cobrar un salario sin ir a trabajar. Este nuevo despropósito del gobierno ha encendido las alarmas de la Corte Constitucional, pues dice que el gobierno al abrir esta nueva cartera no alertó y no atendió el grave impacto fiscal que tendría sobre las finanzas del estado. Recordemos que este mismo concepto lo había emitido hace algunos días el exministro de Hacienda José Antonio Campo, quien dijo que este nuevo Ministerio de la Igualdad no es tan equitativo como suena porque si bien usualmente las estructuras de los ministerios están constituidas por entre dos y tres viceministerios y entre seis y ocho direcciones. La nueva cartera de la vicepresidenta plantea la creación de cinco viceministerios, 20 direcciones técnicas y 32 direcciones departamentales. Todo un reto para alguien como Francia Márquez que nunca ha trabajado, que no tiene experiencia manejando siquiera un kiosco y que se graduó de bachiller a los 28 años y que supuestamente es abogada desde hace dos años. Veamos a continuación el comentario acertado de este ciudadano que refleja lo mismo que pensamos la mayoría de colombianos, quienes creemos que este nuevo gazapo del gobierno es producto de una nueva improvisación y que esperamos que la corte constitucional lo declare improcedente y lo eche para abajo.